Hola amigas y amigos, soy Félix Tena de Sosa, un gran saludo desde República Dominicana. Estaré compartiendo con ustedes el tercer módulo de este curso latinoamericano de alta formación en constitucionalismo y derechos humanos que organiza Latin URIS, esa gran familia de la cual me honro en formar parte. Este tercer módulo aborda lo relativo a la justicia constitucional, el cual guarda una relación muy cercana con lo que ustedes vieron la semana pasada con el profesor Damián Garnijos relativo al derecho procesal constitucional. Para los fines de este módulo vamos a dividirlo de la siguiente manera. En una primera sesión de clase vamos a abordar lo relativo al origen, evolución, expansión de la justicia constitucional. Desde aquella mítica sentencia que ya se reconoce, Marbury vs. Madison, hasta la expansión de la justicia constitucional en Europa, después de la segunda guerra mundial en América Latina, como parte de los procesos de redemocratización de la región. En el segundo módulo vamos a abordar lo relativo a los modelos de justicia constitucional. Es decir, en esta sesión de clase visualizaremos cómo la contraposición tradicional entre la justicia constitucional europea y latinoamericana en realidad es hoy ya insuficiente para comprender las particularidades que han adquirido los distintos sistemas de justicia constitucional que existen en los diversos países. Existe un acercamiento entre los modelos, de manera que hoy es necesario hacer una visualización un poco más centrada en las peculiaridades de cada ordenamiento sin necesariamente tener una perspectiva rígida o cerrada sobre el encapsulamiento en uno u otro modelo o la perspectiva más aglutinante de los mixtos, que ha sido la forma tradicional con la que hemos analizado la justicia constitucional en Latinoamérica. En el tercer módulo vamos a estudiar lo relativo a la legitimación de la justicia constitucional. Aquí, por supuesto, será inevitable abordar de nuevo lo relativo a la llamada oposición contramayoritaria, pero vamos a caer precisamente en visualizar cómo la justicia constitucional se ha convertido en una pieza esencial de una nueva concepción de la democracia, la democracia constitucional. En el cuarto tema, o en la cuarta sesión de clases de este módulo, vamos a abordar lo relativo a la configuración de las funciones de la justicia constitucional. Es decir, vamos a analizar ya cómo la justicia constitucional ha adquirido determinadas funciones relevantes para los fines de asegurar el Estado constitucional, el Estado social y democrático de derechos. Desde la protección de los derechos fundamentales, asegurar la distribución del poder que configura la constitución, ya sea a nivel de los distintos poderes del Estado o a nivel de la distribución territorial del poder entre órganos, entre el Estado y unidades territoriales. En cualquier caso, esto es un tema sumamente importante, digamos, para comprender hoy la funcionalidad que ha adquirido la justicia constitucional. Y como quinto y último tema, vamos a visualizar la justicia constitucional en los estados de excepción. Es decir, qué función puede desempeñar la justicia constitucional en el marco de los estados de excepción. Es un tema de mucha actualidad hoy día, tomando en cuenta las circunstancias que vivimos con la pandemia del coronavirus. Espero que esta semana podamos realizar este diálogo y podamos aprender todos mutuamente relativo a la justicia constitucional. Y por supuesto, de entrada, dejar en claro que de manera natural se andará relativo a la justicia constitucional dominicana. Pues es muy difícil abordar la justicia constitucional sin tratar los elementos característicos del modelo que uno mejor conoce. En este caso, el modelo de la República Dominicana. Así que les espero esta semana en este curso latinoamericano de alta formación en constitucionalismo y derechos humanos para que juntos podamos transitar el camino del análisis de la justicia constitucional.